Imagínate usar hacks y tener que perder en contra de la escuadra de la risa, o sea, tienes que ser tan pero tan malo en el juego como para recurrir a los hacks para poder llamar la atención que en tu casa no te dan, y de paso perder en contra de una escuadra que solo juega para pasar el rato. Pues en esta ocasión nos encontraríamos a estos personajes que estamos viendo aquí, una escuadra de puros boxitos acarriados los cuales llevaban habilidades bastante normales, a sección de uno el cual sería el embotero disimulado, el cual llevaba a Rafael, Moco y bueno, un personaje que le ayudaba a tener muchas más monedas de la normal durante toda la partida, habilidades las cuales daban a entender que eran para pasar usando la WM todo el tiempo. En fin, la partida iba a ser de lo más normal, hasta que como era de esperarse el embotero, iba a empezar a descararse a tal punto de querer ganar la partida como pinte, y es que al tener un equipo tan malo y el siendo igual de malo, ya no le quedaba de otra que empezar a usar todo el autoapuntado posible. Así que para no alargar más este video, vayan a seguirme a mis otras redes sociales, y vamos de una vez con la primera ronda. La cual para empezar iba a ser en pick junto a una G18 para poder quemar pecho más rápido aún, así que con esta avanzamos por la parte de en medio del mapa, viendo como por su lado CX se encargaría de tumbarse al primero, y Chaka del otro lado se mandaría a dormir a Sebas también. Mientras avanzaba en búsqueda de enemigos, vería como poco a poco mi equipo iba a ser eliminado, y quedando solo yo en pie, más adelante me encontraría con uno de estos enemigos el cual trataría de sorprenderme, sin darse cuenta de que el sorprendido iba a ser él, agarrándolo con araña y mandándolo a mamar piso un rato, lo cual no iba a ser suficiente ya que siendo el último en pie, iba a terminar siendo encontrado por uno de estos enemigos, el cual no me dio chance ni siquiera a curarme, perdiendo así esta primera ronda la cual iba a ser por no estar comunicados como se debe. Para la segunda ronda la cual sería en Nureknan, la idea esta vez iba a ser jugar con más calma, así que agarramos una Thompson y con esta avanzamos por la parte izquierda del mapa, y una vez dentro nos acomodamos y de la nada íbamos a recibir una buena quemada la cual me bajaría casi toda la vida, así que teniendo cobertura aprovecho para curarme y a su vez lanzar araña al ya haber visto a uno de estos enemigos marcado detrás del container del medio, viendo como por su parte Seba se lo baja y este a su vez mamaría piso en contra de uno de estos boxitos agarriados, ya sabiendo más o menos por donde estarían los dos enemigos restantes, preso de curarme viendo como desde el puente uno de estos se tumba CX y por las mismas alcanzo a quemarlo, cosa que al este cubrirse bien y esconderse, tomaría la decisión de retroceder para juntarme al Casio encontrándome hacia otro de estos tratando de juntarse el suyo también, el cual lograría escapar pero después de buscarlo un buen rato me lo terminaría tumbando viendo como también, por su parte Casio sin dudarlo se terminaría llevando al otro, ganando así esta segunda ronda y con un poco más de facilidad. Ya para la siguiente ronda en ring, junto a la misma Thompson entre todos avanzaríamos hacia el medio del mapa, viendo como más adelante llegando CX iba a ser tumbado a manos del enemigo el cual ya nos estaba empezando a dar sospechas, la intención iba a ser avanzar a curarlo pero llegando veríamos como este sería eliminado por completo, por lo que los planes esta vez iban a ser otros, mientras trataba de permanecer atrás vería como por su parte Sebas se logra tumbar a uno, pero otra vez uno de estos se lo terminaría tumbando también, quedando así solo Casio y yo de pie una vez más, por lo que procedo bajar para juntarme a este, encontrándonos hacia enemigos los cuales iban a ser tumbados y eliminados a manos de Casio el cual andaba bastante motivado, ya con solo uno de pie decidí ir en su búsqueda viendo como este y sin pensarlo dos veces me aparecería de sorpresa para tumbarme con un todo rojo, y a su vez ir en búsqueda de Casio el cual no se iba a dejar, ya que ese día este iba a estar bastante motivado por lo que terminaría ganando y resolviendo el solo esta tercera ronda. Ya con un poco más de confianza y viendo que la siguiente ronda sería en Capetown, una buena woodpeaker para quemar a distancia iba a ser la mejor opción, así que con esta avanzamos al segundo piso de la casa y desde lejos alcanzaríamos a quemar y tumbar a dos de estos enemigos, mientras eso pasaba por su parte Casio iba a ser tumbado con AWM, así que procedemos a bajar lanzando araña, encontrándonos hacia uno de estos enemigos, el cual iba a ser agarrado pero a su vez me iba a terminar quemando, por lo que aprovechando el efecto de la araña iba a tratar de curarme, siendo quemado por sorpresa a manos del enemigo el cual ya se había activado el autoapuntado descarado, ya por esta parte el único en pie iba a terminar siendo CX, por lo que sin mucha esperanza y viendo que quedaba el embotero del otro lado, veríamos como CX logra tumbarse a uno de estos, quedando ahora si uno contra uno a manos del enemigo el cual ya se había activado el autoapuntado como habíamos visto, por lo que cerrando zona y viendo el enemigo marcado detrás de la casa de madera, este avanzaría a buscarlo sin miedo al éxito recibiendo su buena quemada de pecho, pero soltando mucho mejor los tiros los cuales nos ayudaría a ganar de forma mucho más complicada esta cuarta ronda. Y es que para esta parte ya nos daríamos cuenta que el enemigo del otro lado iba a tener activado el aimbot y además algún holograma ya que siempre sabía por donde nos moveríamos. Ya para esta parte y con ese 3 a 1 de ventaja, la idea obvio iba a ser a que juguemos con cuidado y evitemos ser quemados desde lejos, así que para la siguiente ronda en Shipyard, una Thompson iba a ser la indicada para así con esta avanzar por en medio y ver como de la nada soy quemado a distancia con AWM. Ya para esta parte y bien curado, íbamos a seguir nuestra trayectoria por el medio para desde ya agarrar uno de estos con araña y al tratar de ir a rushar, ser tumbado al instante junto a Sebas con uno solo a la cabeza sin ni siquiera haber tenido ángulo para poder quemarnos, cosa que se complicaba demasiado ya que Cassius sin mucho que hacer iba a ser quemado por el hacker también. Y ya quedando solo CX de pie, iba a ser solo cuestión de tiempo para que el aimbotero llegue por él y sin dudarlo se lo lleva a dormir para de esa forma hacerse el exterminado y a su vez nosotros perder esta quinta ronda. Una quinta ronda la cual ya daba a entender que jugando normal, los boxitos del otro lado no iban a aguantar la presión, así que como era de esperarse el aimbot iba a ser el descarado a partir de ahora. Y bueno, para la sexta ronda siendo encentosa, la idea iba a ser jugar a distancia pero sin regalarnos tanto, así que junto a una AK-47 entre todos avanzaríamos por en medio para desde allí ver como más adelante Sebas iba a ser tumbado a distancia con AWM, cosa que estando cerca alcanzo a curarlo y más adelante vemos como Cassius es espaldeado y tumbado también, así que sabiendo por dónde estarían los enemigos, procedo a lanzar arañas sin regalarme tanto y después de un rato avanzar a una caja para lutear algún arma de corta y con esta tumbar a una de estas enemigas la cual no había visto en ningún momento que llegó a querer curar a su compañera tumbada. Ya por esta parte y con dos enemigos menos, la idea era rushar con calma para más adelante terminar encontrándome a uno de estos enemigos el cual tendría más precisión que yo y me terminaría tumbando de forma bastante absurda al haberme confiado tanto. Por las mismas podemos ver como Sebas de la nada es tumbado por lo que otra vez con solo CX de pie en el techo iba a ser cuestión de segundos para que este sea localizado por el aimbotero y este solo termine tumbando con facilidad al ya tener en su poder las dos AWM. Y es que a pesar de intentar jugar comunicados y con cuidado, la desesperación por ganar hacían que nos separemos y terminemos siendo tumbados siempre con bastante facilidad. Así que al ya ver que nos habían empatado la partida, la séptima y última ronda tenía que sí o sí ser ganada a la fuerza. Así que con esta siendo en Katiuska, una MP5 con tres chips y una SBDY iban a ser las elegidas para con estas avanzar todos juntos por la parte derecha del mapa. Para de esa forma llegar a casa L y desde allí volver a bajar al saber que los enemigos vendrían del otro lado por la parte de atrás de vallas. Así que con un enemigo marcado, la idea iba a ser esperar a que se asomen, siendo quemado de la nada a menos del aimbotero el cual ni siquiera se asomaba y ni se dejaba ver. Ya una vez cubierto y mientras me curaba, Seikix por su parte hace bien su trabajo tumbándose uno de estos el cual estaba cerca del también. Así que con este enemigo tumbado y por mi parte estando curado, avanzaríamos hacia la parte derecha del mapa para desde allí lanzar araña y esperar a que alguno de estos intente asomarse. Viendo así como mi araña sería destrozada de forma rápida, y a su vez viendo como Seikix a manos del aimbotero sería tumbado estando en techos. Así que más o menos sabiendo por dónde estaría este enemigo, avanzaría encontrando en más y uno de estos boxitos tratando de rematar a Seikix en el techo, marcando así a los enemigos que estaban cerca de ella. Mientras eso pasaba, Seikix sería curado por Cassio de forma milagrosa, por lo que ya sabiendo más o menos por dónde estarían los demás enemigos, la idea iba a ser meterle presión viendo cómo Sebas lograría tumbarse a otro de estos enemigos, el cual estaba separado de su aimbotero. Cosa que ya quedando solo uno más de pie y este siendo el hacker descarado, entre todos iríamos en su búsqueda para no darle opción a poder hacer nada, lanzando una granada la cual rebotaría en mi pared, pero aún así no me detendría al querer ir en búsqueda de este boxito, el cual al estar acorralado no iba a poder hacer nada, por más que quisiera activarse todos los hacks que pueda tener en su tamagotchi, tumbándolo de forma fácil entre todos para ganar así esta séptima ronda y por ende la partida. Una partida la cual como se puede ver desde un inicio iba a estar bastante fácil, al ser unos boxitos sin idea de cómo se juega, pero que con el pasar de las rondas era más que obvio que uno de estos se activaría algo para al menos con eso tratar de ganarnos a la fuerza, cosa que no pudo ya que el mismo era muy malo y su equipo pues ni se diga, tanto así que a lo mucho y el único que pudo hacer algo era él con su aimbot todo puerco, y es que tienes que ser tan malo para que aún así con eso pierdas una partida la cual estabas tratando de controlar. Y bueno, por nuestra parte CX enseñándole cómo se usa la WM llevándose sus 8 kills, Cassio motivado con sus 6 kills, mientras que yo pues dando bastante asistencia con 10 de estas y bueno, 4 kills también. Y Sebas apareciendo en momentos importantes llevándose a dos de estos, pero que fueron bastante importantes como lo había comentado.